Pero aquí está Pepe porque ahora a él lo van a degollar. Así es. Y se encuentra Gaby esta mañana con nosotros. Está Gaby con nosotros y le está saliendo mucho humo eso, Gaby. Bueno, ya me callo. No se preocupe, no se preocupe. De Sports Shape y bueno, precisamente le va a dar una afeitada. ¿Te han afeitado alguna vez? Ahora con la mano, dime sí o no. ¿Te han afeitado alguna vez de esa forma? ¿Cuál es la diferencia de este tipo de simplemente usar el rastrillo? Es un poco más profunda la manera de afeitar. Obviamente como nosotros vemos directamente, le damos los puntos para no dejar cuando tocas la piel así que se sienta de bebé. ¿Va a quedar como un pompi de bebé? Exactamente. Muy bien, señores. Cuando el hombre se rasura solo, siempre a veces se deja brillito. Claro. Se hace un poquito mejor. Iniciar de esa forma es importante para, no sé, que asumecta. Se aplica un aceite antes de afeitar para que se humecte la piel al momento de poner la toalla caliente, para que abra poros. Posteriormente a eso se pone la crema para afeitar. Muy bien. Perfecto. Señor, pues siempre hay una... La toalla obviamente debe de ir caliente. La música, la música. Sí, sí, sí. La música está ad hoc, exactamente. Es la música que usaban los barberos hace siglos. El rastrillo fue un invento del hombre, ¿no? Después, yo creo que primero siempre se hacía de esa forma. Y que si va a hablar, ¿qué es el recuerdo? Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy. Muy bien, perfecto. La crema cualquiera, no importa, ¿no? Me imagino. De preferencia debe ser crema para afeitar. Ok, bueno. Se puede hacer con agua para afeitar. Sí, la marca varía bastante. Crema agria. Pero, o sea, la marca no importa. La crema para afeitar, es obvio. Pero de cualquier tipo, o sea, no hay como variedad, ¿no? Hay diferentes, ya depende de la piel, la marca. Hay para pieles más sensibles. ¿Eres de piel sensible? Pues de repente me irrita un poquito, pero digo, en general no creo que mi piel sea así como que lo más sensible del mundo. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo te das cuenta de eso, Gaby? Muchas veces la piel, el bello es un poquito más grueso. A veces la piel parece que es sensible, pero no lo es. Ok. Sí, parece que tengo cerdas en vez de bello, ¿eh? Sí, porque sí me sale muy, o lo siento yo muy grueso, ¿no? Aquí damos un ligero masaje. ¿Qué tal se siente bien? Sí, sí, sí. ¿Relajante? Fíjate que a lo mejor ya mejor no voy a... No te dan nervios que se le vaya la mano. Esa es la parte, te estaba platicando ahorita, Gaby, que cada vez que veo ese tipo de navaja me acuerdo del padrino. No pasa nada, mira. La navaja es una navaja desechable, se cambia entre corte y corte. Eso es importante, en la parte de adentro lo que se va a cambiar, ¿no? Muy bien. Vamos a... ¿Hay alguna forma correcta para hacerlo, Gaby? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siguiendo la línea que indique los vellos. Exactamente. Al momento de crecer el vello, a ese paso se va afeitando. Posteriormente a eso, la piel se afeita en sentido contrario. ¿En la parte de abajo? En toda la piel, en toda la cara. Ok, en toda la cara. ¿Siempre es en sentido contrario? Siempre es al sentido en el que crece el vello y finalmente al sentido contrario. Ese es el toque para que quede como... Fíjate que no sé a qué se deba, pero se siente, por ejemplo, siento que me jala más la piel el rastrillo. El rastrillo, ¿qué es esto? Sí, esto lo siento más suavecito. Ok. Dice Gaby, cállate, pero estoy moviendo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Se siente más suave que el rastrillo, ¿eh? Sí, sí, se siente más suave hasta que el rastrillo, a ver, ya me callo. Muy bien. ¿Hay una parte que sea más difícil, Gaby? El área del bigote. ¿El área del bigote, eso que estás haciendo ahorita? Exactamente. ¿Podrás dejarle un... hacerle algún estilo? Así que quede así como... Si hubiéramos hecho algún... ¿No llegan los caballeros de repente a pedir algo extraño? Muy rara vez. Se maneja mucho el candado, lo que es la barba semicerrada. Si hubiéramos hecho unas líneas así de reguetonero. Líneas delgaditas. Delgaditas, delgaditas de reguetonero. Se me da que te hubieran quedado muy bien. No me hagas reír, mi chico. No me hagas reír. Está bien, no, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Mira, Gaby tiene, me dice, alrededor de cinco años ahí en Sports Shave. Y bueno, me imagino que sabe lo que hace entonces con esos cinco años. Ahí es donde me dices que después es el sentido contrario para que quede más... El sentido contrario es para que la piel quede de bebé. Ahorita la vas a tocar para que veas. La tocas tú, yo te creo. Sí, sí. Mira, me dice manicure, mis manos están suavecitas y ya puedo tocar. No, 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 los metros no vinieron. Oye, me dices que también ustedes dan el servicio de manicure y de pedicure y que es 90% hombres los que entran a este lugar. Eso quiere decir que los hombres sí se están cuidando, este... Definitivamente estamos en nada. No queremos decir belleza para que no suene menos masculino. Eso quiere decir que venden cerveza. Para que no te sientas tan... Para que no atente contra tu masculinidad. No, yo creo que ya tiene tiempo, ¿no? Que no atenta tanto contra la masculinidad. Si no, no hubiera lugares como el de ustedes como para este público, ¿no? O sea, los hombres sí están... Sí les está interesando. Definitivamente todo está cambiando. Los hombres ya se cuidan un poco más que antes. Ya no lo ven como un tabú. Ya lo ven así como algo necesario realmente. Para el trabajo. ¿Ustedes como mujeres se fijan en ese tipo de cosas? Sí, definitivamente sí. En la piel, en las manos, en los pies. ¿Cremita todos los días, señor? No, no. ¿Para no tenerlas todas? Si gusta puede tocar esta área de la piel. A ver, bueno. Dale, dale y llegue. ¿Qué tal, eh? ¿Chiquito, my baby? ¡Hombre! ¿Y cada cuánto? O sea, me imagino que esto hace que crezca menos rápido, más rápido. O sea, ¿va a durar más una afeitada así que con el rastrillo, Gaby? Sí, definitivamente sí tarda un poquito más. Si tú te afeitas en dos días probablemente tengas barba. Ok. Con una afeitada de estas en tres a cuatro días tienes la misma barba que si te afeitas tú solo. Muy bien. Es más profundo. ¿Es mejor que alguien lo haga o que uno en casa compre una afeitadora de este tipo? Definitivamente es mejor que alguien lo haga porque... ¿Ha habido accidentes? Toda aquella persona que trata... Pregúntale a Vito Corleone, mi hijito, si han habido accidentes. No dejas de pensar en el padrino todo este segmento. Gaby, muchísimas gracias. Vamos a dejar trabajando aquí con Pepe. Señor, va a quedar, no, pero sí, listo para la fiesta del fin de semana. ¿Guapo? En un momento más le damos seguimiento para ver. Guapo ya estaba, mi hijito. Guapo ya estaba. Más guapo no peludo, llamémosle así. Perfecto. Hacemos pausa comercial. Continuamos con más en este Jueves de Belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!